Está muy mal. Primeramente, hay que sacarlo de ahí. Está en las condiciones pésimas. Un calorón, un palado a la verga, todo el cochinero ahí, solo, sin luz, sin comida y enfermo. Está muy mal, la verdad, muy mal, muy mal. No me esperaba verlo tan así. Y se ve muy mal, se ve asustado también, se ve muy asustado. Hasta Rosario me está pidiendo porque dice que ve demonios. Pues se ve muy mal y creo yo que tenemos que ayudarlo. No creo, lo tenemos que ayudar. Lo tenemos que ayudar porque sí está crítico al asunto, sí está crítico al asunto. Ahorita le voy a llevar una soda que me pidió, ya le dio una comida, una soda y unas galletas. Voy a, no lo voy a filmar a él porque no tiene caso, la verdad, no tiene caso que le filme. Pero yo con el solo hecho de que ustedes lo escuchen, ya con eso se van a dar cuenta que está mal. Así que, yo voy a estar viniendo a darle vueltas al Tali y pues, si pude darle vueltas al Tali, que no pueda venir a darle vueltas al Tali. Y si es posible, pues, sacarlo de ahí, sacarlo de ahí y pues, que sea lo que Dios quiera. Oye, este, se hablaba porque viene aquí en el producto normal. Ahorita, ahorita le seguimos. Bueno, yo vengo saliendo de la tienda aquí, del Oxxo. Y veo unas cosas que me pidió el Tali. Y como les venía diciendo, pues, sí se ve bien fregado el Tali. Bien fregado, dice que le ven en sus piernas. Tienen mosquera en su casa. Tienen muy sucio. Y como es obvio, de que lo ven en sus piernas y todo, pues, ahí de feca, ahí donde mismo, ahí nomás baja los pies, está todo mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Yo creo que hay que hacer las cosas bien con Tali y pues, hacerle la mano bien. Yo me voy a encargar de eso. ¿Qué está, amiguito? Fresa, galletas. Y después de mierda. Bueno, ahí está Tali, mira. Tali, saluda. Le digo a Tali que yo voy a estar viniendo todos los días para que hagasle su vuelta, le voy a traer comidita y todo. Y hay que hacer lo posible por sacarlo de aquí. Hace mucho calor y le digo que se nos va a morir si se queda aquí con este calorón. Así que quiera o no quiera, nos lo vamos a llevar arrastrando.